En video de cámara de seguridad quedó registrado el momento en el que cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas interceptan a una pareja para hurtarle sus pertenencias. El hecho se presentó en el barrio Nueva Esperanza. La grabación muestra claramente cómo los parrilleros de ambas motos se bajan a quitarle las pertenencias a estas dos personas mientras que los conductores los esperan en las motos para luego huir del lugar. Según lo manifestado por los vecinos del sector, este tipo de actos se han vuelto repetitivos. Y es por esto que piden a las autoridades identificar estos sujetos y frenar la cadena de hurtos en el distrito.